Se bajó en la estación de aquel pueblito Caminó por sus calles, aterida Recordó las palabras de su padre Es tan claro ese cielo de mantilla Las casitas apenas dibujadas a través de guisazos y cancinas En hilera debajo de los árboles Todas son para ella, parecida La que está en la cortada justo al lado Del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel, llama a su puerta Y pregunte si está Marga o Donita Usted sabe de ella, las ha visto En las fotos que guardo de esos días Tú me fueras hermanos del rayón Díganle que las pierdan tu hija Lláveme para adentro cada paso Lláveme con el alma y vitamina Tráigame si es que puede cuando vuelva Un poquito de tierra de mantilla Con los ojos cerrados, se ha quedado Atirando su olor a banderina Ay, qué lejos que queda de los aires Este cielo infinito de mantilla ¡Ahora! 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 Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina Y jugaban al rojo hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días Cuando llegue pregunte por tu fin, pídale que le cante niña a mí Nunca habrá visto la canta por tu beso, chaman en el mejor, que maravilla He venido a buscar a su pueblito, a llevarle la tierra que pedí La promesa he cumplido, padre piensa, que es bella noche, para vivirla Y golpeó la pueblita de la casa, la salió a recibir, subiendo a tía Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantillas Amanda Jé ¡Gracias!